Porque vivo como a mi me gusta Mucha gente se muere de envidia Porque traigo los mejores carros Y tengo las hembras más bonitas Porque soy grande en el contrabando Y el gobierno me sigue en la pista Sé bien que me pusieron el dedo Pero nunca me van a agarrar Me han buscado hasta arriba del cielo Y me buscan debajo del mar Pero yo no me como el anzuelo No soy pereza fácil de atrapar Me conocen entre los mejores Y a mi fama es internacional Mucha gente me pide favores Soy derecho y no me sé rajar Vendo blanca y de otros colores Cien por ciento pura calidad Y nos vamos hasta Houston, Texas Con Paleo Pineda Estos son los carnales cierreños Puro cierreño fino Hace tiempo inicié este negocio Para eso hay que tener valor Comencé desde lo más abajo Y subí hasta el último escalón No fue fácil, me costó trabajo Y acá arriba yo soy el mejor Y si alguien quisiera desafiarme Yo les digo que me hablen de frente Porque yo soy un gallo muy grande Y no le tengo miedo a la muerte Traigo un cuerno que es mi compadre Y no fácil van a sorprenderme Me conocen entre los mejores Y a mi fama es internacional Mucha gente me pide favores Soy derecho y no me sé rajar Vendo blanca y de otros colores Cien por ciento pura calidad